Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, y que todas las lenguas proclamen a Cristo con mucha alegría, y que todas las lenguas proclamen a Cristo Jesús el Mesías. Proclamen que Él es el Rey, que Cristo es el único Rey. Proclamen que Él es el Rey, que Cristo es el único Rey. Vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, y que todas las lenguas proclamen a Cristo con mucha alegría, que todas las lenguas proclamen a Cristo Jesús el Mesías. Proclamen que Él es el Rey, que Cristo es el único Rey. Proclamen que Él es el Rey, que Cristo es el único Rey. ¡Viva Jesús! ¡Viva!